Baby, no dejas de verte bien Dime qué tengo que hacer Pa' atenderte como ayer Solo han pasado unas horas Mi belloquera por ti no demora Y quiero cogerte otra vez En mis hombros, tus pies en mi cara Tu piel, tu boca dura Pide y me mojaste sin querer No es suficiente, dijiste más Maltrato, me exigiste y en cuatro te pire Y con mi lengua te quité Gritos y posiciones Sin protecciones No sé suponer Pero contigo el sexo estima canciones Horas lentas haciéndonos venir Abre las piernas Ya quiero repetir Posiciones Grito, posiciones Hacerte repetir Posiciones Grito, posiciones Contigo repetir Posiciones Grito, posiciones Hacerte repetir Posiciones Posiciones Grito, posiciones Hacerte repetir Baby, llevo la hora de ponerlo indecente Moriendo tu vientre Eso te encanta Tú me das, no mientes Voy besando entre las piernas Y dos dedos entre Oh Me bebi caliente Lo saco y lo paso por sus dientes El respeto se acaba Estamos en la cama Estamos en la cama Se recoge el pelo Lo escupo y lo mama Y yo no le dejo sola en ese proceso Me puse travieso Me puse travieso Abrí su piel No hay lágrima En mis hombros Tus pies En mi cara Tu piel Tu boca Duro pide Me mojaste Si quiera Y me mojaste Más Gritos, posiciones Sin protecciones No se supone Pero contigo El sexo Es que más Caciones Horas lentas Haciéndonos venir Abre las piernas Te quiero repetir Gritos, posiciones Gritos, posiciones Hacerte repetir Gritos, posiciones Hacerte repetir Posiciones Gritos, posiciones Gritos, posiciones Gritos, posiciones Gritos, posiciones Gritos, posiciones Sin protecciones No se supone Pero contigo el sexo Es que más canciones Gritos, posiciones Sin protecciones No se supone Oh, oh, eh Eh, li, li, li Legendary music Neo NASA Zulo Neo Dirty players Yeah, eh